Bueno, estaba rica la comida muchacha. La verdad que sí. Riquísima. Ya me quedé como que... Cómprame uno. Está más bruta me quedé yo. Ya me quedé así como... Ya no. Hasta aquí antes me quedé yo también. ¿Está en la mochila? Antojos. Antojos, antojos. ¿Antojos de qué? No, papá ya va a comprar un mango, pues... Voy a decir que me vaya a comprar un mango. Espérame negra. ¿Por qué le voy a decir negra si o no es negra? ¿Por qué? Yo voy a comprar la misandía, muchachos. Siempre va a ser. Es siempre mismo, ¿sí? Es cierto, es cierto. Sí, es negra. Disculpe. ¿Sono la misandía o no? Dos, tres. Un, tres, cuatro, cinco. Ay, yo las fichitas que me dio mi papá, a ver si me están poniendo todo negro. ¿Las fichitas se ponen negro? Sí, se negreó. Sí, se negreó. Pero mire, mi papá me las dio bien virguitas. Sí, mira un montón de mí. Virguitas, muy bien. Bien, muy bien. Bien nuevecitas. Nosotras así decimos virguitas. Espérame. Tienes uno de cinco, pero a ver yo. De mango, pero con todo menos chile. Allá. No, de chile. No, de chile. Ajá, por favor. Bueno, todavía estaba. Yo así comí, yo quedé satisfecho. Está rica la comida. A mí sí me gustó. O sea que primera vez que intentaste cocinar. Porque no la cocinaste vos sola. No, no iba a poder yo solita, Miguel. No iba a poder. Hasta sueño le dio. Qué gran comida que me pegué. Estaba rico. Ajá. Yo también lo comí. Estuvo delicioso. Está inflado. Carga el estómago ya. No, yo sí soy chico. No, pues sí cargó bien inflado esto. Ah, yo sí me llenó mucho. Miguel dice tu estómago puro de embarazo. El tipo que así lo inflaste, ve. No, no, no lo inflé así. Así es. Así es. Así es, miren ahora. No, ahí no la estoy inflando, ve. ¿Se llenó? No, más es porque cuando uno come se le infló uno su pasaba. Sí. Cuando uno ya deces se le baja el ejercicio y no baja otra vez. Y sigue, sigue ejerciendo, sigue ejerciendo. Miguel, pero después cuando ya le baja la comida se le baja el estómago. Es cierto. Sí, porque ahorita. Cuando vas al paño. Ajá, también. Pero uno tiene que hacer ejercicio porque si no solo se estira y se estira y se estira, ya no regresa otra vez. Ajá. Es cierto. Yo por el parado que me puse pantón yo. Porque vos andabas así tan más delgado. Ajá. Yo que no conocía a Willy, Dios. Todo se leco. Todo seco Willy. Sí. 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 Sabes que será. Cuando andamos a chingarnos ya. Todo se leco. Cuando uno dice que entra a un canal siempre se pone gordo. Porque mira, cuando yo entré con usted la primera vez estaba delgada. Y ahí empecé a subir en gordo. Cuando me salí. Gracias. Cuando me salí este, empecé a secar. Me puse más delgada. No salía, no estaba, no comía. Sí. Y como haciendo nada a uno no le da hambre. Ajá. Ajá. Aunque aquí no hacemos nada, pero bien dando vueltas en la moto baja hambre. No como no hacemos nada. Mata el aire. Ojo. Ojo. Mira, el sol es el que lo hace. El aire y el sol. No se le das a ver. El aire y el sol. El aire también te mata. No pues, gracias a la Cleydi va de que... No se. Dios, de comida hoy. Te vas a ir al cielo porque dice Dios dale de comer al hambriento. Uy, no se mide eso, guau. Estamos muriendo de hambre. Llega el que el sueño bajó. Sí, no te digo, guau. Cuando uno come y almuerza, baja un sueñito rico. Cuando uno come y almuerza. Cuando uno almuerza, pues, baja un sueñito rico. Y se llena. Y se llena. Un sueñito rico. Cuando comes comida, te llenas. Sí, llenas. Sí, llenas. Es cierto. ¿Cuándo también eso tiene? Cuando come con la boca. Cuando come con la boca, este. Y cuando tomas agua también. Sí, este, termina de comer, se siente. Ahí se va a acostar a la maga. ¿Se queda bien? No, mira. Un te beso, ¿eh? Yo la maga me toco el bocita. Huevo. No tiene la maga. Estoy lleno, por ejemplo, de lazo. Comí, ¿de verdad? ¿Qué estás comiendo más, güey? Comió su plato de comida y el amor le está haciendo cambiar. No, ahorita te comí en los anguitos. La verdad es que le cabe bastante amor. ¿Pues sí? Pá, el ser. Me gusta mucho amor. No te voy a loberto de copa porque si no, está bien. Está bueno. No, Willy no me va a quedar así, se quita. Pues sí. ¿Cómo no la crees se quita? Gordito. Gordito. Entonces ya estoy engordando más. Ahí va bien. Pero no te vas a pasar, si no vamos a perder mucho. Es cierto, igual que yo. Ah, no. Vamos a ver. Willy, si estás todo chipobo, ¿por qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Estás bueno. No, pero Willy estaba más delgado cuando yo lo conocí. Así cuando estaba. Trabajando en el otro lado, estaba hacerle. ¿Aquí? Porque ahí se madrugaba. ¿Aquí o no? ¿Aquí o no? A Willy, a vos lo miraba en la calle, pero no te hablaba a Willy. No has creído a él. No, no le hablaba. ¿Por qué no le hablaba? No, ¿por qué no? Le empecé a hablar. Ay, ni cuando venías aquí a dejar a ciertas personas. No te hablaba nada. No le hablaba tampoco. Solo miraba que venía a dejar a una persona. Y... Cuando ya entré al canal ahorita, como usted otra vez, ahí donde yo le empecé a hablar. Y uno miraba en la calle y me reía con él y todo así. Desde ahí empecé a hablarle yo también. Porque no le hablaba. Sí le miraba en la calle, pero no. No le hablaba. ¿No te llamaba la atención? No le hablaba. Cuando me miraba como... Con los ojos. Con los ojos le miraba. ¿Cómo es eso que cuando no conoces a una persona, la miras ahí y... Y ya vaya, ya cuando la conoces de verdad es como que entiendes ahí. Es que cuando no conoces a una persona, le puedes pasar a la par. Que vos tal vez la voltees a ver, pero no le ponías importante. Y todo se te olvida. Y yo cuando la conoces y todo, y tal vez te llegan a la persona así, Ups, ya no la había visto. Y tal vez a la parcita le pasaba y la mirabas así. Como no te... No le ponías importante. Sí, sí. Bueno, hay personas que uno las mira, las mira y las mira. Y las mira. Y las mira así de bien. Y las miras con los ojos. Uno las mira, las mira y las mira. Bueno, hay personas que ya a la vida de uno las mira y ya después se van. Sarai. Dale palpita a ella. Así es la vida. Llega a las personas a su vida. Y ahí se van como si nada. Y ahí se van como si nada. Como el aire en mis pulmones. Ahí está. Mira a Willy, pues. Sí. A veces lo pasa. ¿Cuál pasa? Que viene alguien y uno se enamora y de ahí solo... Ah, ¿me traigo con Miguel? A la amiga no. A mí también me ha pasado. Igual a mí me ha pasado. Sí. Pasa. Y duele, pero sí se pasa. Igual como pasa eso, pasa eso también. El dolor. Es cierto. Sí, a mí me dio tristeza, pero bueno, lo esperaré. El dolor es temporal. Ya mucha, hablando de todo esto, todo esto, todo esto. Mucho. Bueno, ustedes. Jóvenes. Mucha, los coches. Sí, sí. Es cierto. Ustedes, jóvenes, no. Yo quiero hablar algo serio con Willy. Pero es esa, a sola, solo con él. O sea, que entonces a sola, entonces, ni yo me voy a ir a asomar. Solo con Willy. ¿Pero qué? ¿Algo bueno o algo malo? No sé. No te puedo decir si es bueno o malo. No, pero se van a ir y yo me quedo platicando con Miguel o... O lo vas a que quede marcado aquí como siempre. Yo no sé. No, pero si ustedes... No, pero si ellos quieren escuchar, pues... Pero yo digo así, pero si no, pues yo me voy y hablo consigo sola. A sola. Oye, como usted diga, porque no sé ni qué quiere hablar. Mejor de ir a él. No, pero lo que vamos, vas a querer que yo... Que se agrade o que yo llegue o que esto quede como hicimos. ¿No va a marcar una historia o qué? Mejor que quede grabar. Vale, pues. ¿Pero por qué queriendo que no me vaya yo? Mejor que usted a veces mete la pata ahí. Vale, pues. No voy a dormir en la hamaca entonces. ¿Ustedes solo buscan en la hamaca a vivir? Sí, ya se me caen mis sueñitos. Mis sueñitos de un sueño. Me van a ganar, pues. Si yo no sé, te van a ganar los peces. Y mejor ahí afuera. ¿Dónde? Ni yo sé qué me va a decir. Allá afuera, van tirados. Echame la bendición, mi hijo. Echame la bendición, mi hijo. Ay, viene. Mire, pero lo que no quería era que viniera a mi hijo. Va, pues. Bueno. Siéntese ahí, Willy. No sabía que estábamos en la era de los dinosaurios, ¿ustedes? Ahí vino. ¿Dónde? Ahí va. ¿Qué? Ah. Se mira más. Bueno. Bueno, me da. Cuénteme, pues. Estoy todo oído ahorita en este momento. Ya, porque estoy limpia en mi cara porque la niña. Mangue. Mangue, dice. Mangue. Yo he visto muchos comentarios que dicen, ah, que Freddy, ¿por qué no le hagas el sí? O que no sé qué, o que no sé cuánto. Yo mañana te voy a dar la respuesta de todo esto que ha pasado. No quiero que te hagas ilusiones por todo esto. Quisiera decir, he visto todo lo que tú has hecho por mí y por eso yo mañana te voy a dar la respuesta. ¿Pero segura? Sí. Ya lo pensé muy bien, por eso te dije, dame mi momento. Cuando yo me sienta segura o me sienta bien, que tú lo hayas pensado todos estos días que te hice esperar, yo te voy a decir qué día. Ahorita no estamos bromeando ni nada. Que te decía, el jueves o el viernes y así. Yo mañana te voy a dar la respuesta de todo esto. Porque sí, he visto que tú has hecho muchas cosas y más lo de hoy que vi también. Yo mañana, ya lo pensé muy bien. Mañana te lo voy a decir. Pues con eso que me dijo no me dejó muy tranquilo. Pero está bueno. Está bien. Yo acepto la... Al menos si es un no, yo luché. Si es un no, ahora si es un cierto, yo feliz de la vida. Pero... Yo la espero con ansias el día de mañana, maña. Que ella me va a dar la respuesta el día de mañana. Pues esperamos que sea un sí, que si sea un no, pues todo modo. Nos va a tocar pintarnos el pelo de nuevo y de ahí quedar otra vez como un jabalineco que soy. No como un gringo. Todo modo. ¿Ah, está bien? Sí, porque como yo he visto muchos comentarios que dicen. Kraydi, ¿por qué no le dices el sí luego? O Kraydi, deja... No le hagas caso, estudia, todo esto. He visto y... Porque así las personas nos dicen que yo tal vez soy solo cosas que... Que te digo que... O sea, ¿cómo te quisiera decir? Que nunca te doy la respuesta pues de un no o de un sí. Y la gente piensa que yo te tengo engañado. Porque muchos me dijeron sí, tú engañas a Willy y nunca le dices el sí o el no. Pero yo estaba esperando este momento. Lo pensé muy bien. Y por eso quería hablar contigo, pero... A solas, pero mejor antes de que quedara grabado todo esto también, ¿no? Eh, pues yo mañana te lo voy a dejar. Pero ¿por qué querías que esto solo platicara a mi mamá, por favor, todo? Porque no quería que... Porque no, solo contigo, pero... Está bien que quede grabado como dice Abe, ¿todo está grabado? Está bien. Sí, porque yo todo lo que he hecho, digo. Es cierto. Por eso me puse a imaginar rapidito que tú todo lo que has hecho, tú quieres que todo quede grabado. No, no importa la respuesta que sea, yo lo que quiero es que quede grabado ahí. Que si eso no, menos lo intenté, ¿verdad? Pero le digo, está bien, hay que grabar, le digo, Abe, ¿verdad? Cuando anduve en esas vueltas y todo y todavía, ¿verdad? Pero... Eso que me quería decir a solas está... Sí, por eso mejor me quede... No, mejor sí que quede grabado porque todo lo que tú has hecho, todo está grabado. Sí, pues... No, pero... No, pero... Sí, pues...